hola hola escuchas sí ahí sí puedes ver ahí la presentación sin comentarios ahí está perfecta perfecto ya te dejo esto muchas gracias buenos días con todos vamos a ver el tema hoy día de logística de última milla y empezamos con la primera slide quiero empezar digamos con esta pregunta potente imagina o imaginen cuatro tiendas que venden un producto al mismo precio pero que ofrecen tiempos de entrega distintos jugamos cuatro tiendas la primera ofrece el servicio express de una a dos horas la segunda tienda ofrece el servicio sende digamos entregas en el mismo día pero un rango horario un poco prolongado quizás nueve de la mañana a 8 9 10 de la noche 12 horas aproximadamente la tercera tienda que ofrece un servicio de entrega next day 24 horas al día siguiente y la cuarta empresa que ofrece un servicio de entrega más de 24 horas puede ser 2 3 algunos toman una semana dos semanas para hacer la entrega entonces la pregunta sería cuál escogerías si es que tienes cuatro tiendas que te ofrecen un tiempo distinto de entrega es el mismo producto el mismo precio yo creo que la tendencia actual y todos estaríamos de acuerdo en que escogeríamos la primera o la segunda empresa la que nos dan un servicio express con la que nos dan la entrega en el mismo día en el segundo aquí podemos ver una encuesta una encuesta de mackenzie en donde se hizo una encuesta sobre preferencias del consumidor con respecto justamente a lo que acabamos de hablar sobre los tiempos de entrega y podemos ver que el 70 por ciento de los encuestados están con contentos y contentos con la actual forma de entrega la forma barata digamos que el traslado del del envío no no está del lado al consumidor un 5 por ciento si pagaría más por una entrega confiable un 23 por ciento pagaría extra por un servicio sende y un 2 por ciento pagaría extra también por un servicio express esto corrobora que los consumidores cada vez estamos demandando mayor nivel de inmediatez en el servicio de entrega obviamente acompañado siempre con un servicio de calidad y con una experiencia cliente óptima entonces esta encuesta fue hecha en el año 2017 imaginen cómo estará actualmente en el año 2020 y cómo será el futuro como vamos aquí al año 2025 cómo estarán estas cifras de verano y incrementándose en poco a poco entonces aquí hago la siguiente pregunta y lanza esta pregunta el ecosistema del e-commerce el ecosistema de última milla está encaminado a atender esta necesidad del consumidor del nuevo consumidor entonces aquí vamos a comenzar a ver digamos una forma sino modelos de seleccionar la última milla con respecto a poder cumplir con estas nuevas exigencias del nuevo consumidor definamos primero para ponernos un buen contexto también una lámina de concepto a qué se refiere la última mía y por qué es importante no yo entiendo la última mía como el siguiente concepto no es una logística que se refiere al último tramo al último trayecto del proceso de entrega de un producto y este último trayecto inicia desde un centro de distribución o una instalación y termina y finaliza hasta llegar a las manos del consumidor final del usuario digamos esa es la última mía es el último tramo porque es importante porque está actualmente de moda y haciendo mucho ruido digamos así porque es la parte digamos tangible del negocio que va a impactar directamente en la experiencia de compra de los consumidores digamos en un proceso de compra en línea el consumidor no solamente interactúa por la web o por la app con el proveedor o con la tienda quien le compra pero físicamente interactúa con la última mía con los operadores directamente con el operador con la persona que le hace la entrega propiamente dicha entonces digamos es importante y vuelvo a recalcar la última mía porque es la parte tangible donde se concretiza todo el gol o todo el golazo que se ha hecho con la venta se concretiza con la última mía cuáles son los factores de éxito que considero yo importantes para que la última mía sea exitosa y alcance los niveles de satisfacción que los clientes esperan yo he apuntado cuatro puntos el primero rapidez segundo un seguimiento tras habilidad acompañado de sistemas el tercero la eficiencia y cuarto la tecnología en cuanto a digitalización de procesos todo esto estos cuatro puntos de factores de éxito siempre tienen que estar enfocados digamos al al customer center y hemos centrado siempre en el cliente normalmente ahorita las empresas antes de pandemia en estado centrado siempre digamos en la logística de reducción de costos efectivo eficiencia efectividad pero ahora debe haber un cambio porque también el cliente cambió entonces todos estos factores de éxito deben estar orientados siempre a un servicio al cliente efectivo entonces para lograr la inmediatez que se necesita que el cliente ahora está demandando las entregas de la logística última mía se deben aproximar digamos al consumidor ya no digamos en centros de distribución al eraños o periféricos sino debemos aproximar la mercancía al consumidor y esto que quiere decir para agilizar siempre el proceso digamos de suministro y satisfacer los altos niveles de servicio actualmente requeridos por los clientes contar con nuevas infraestructuras logísticas más adecuadas y sobre todo digitalizadas que soporten digamos la operativa de los de los nuevos modelos logísticos y permitan acercar y facilitar digamos capacidades de entrega al consumidor final esto siempre y cuando también y otro punto de vista y también fuerte es integrar integrar todo el sistema o el ecosistema del e-commerce de la logística última mía eso será clave digamos para que la última mía o para que se logre la transformación que se necesita no gestionar digamos la última mía de manera virtual en el mejor o igual grado que la manera real como actualmente se maneja va a brindar esa autonomía que se necesita para poder adaptarse a las exigencias vuelvo a recalcar de los consumidores actuales si creamos ya sabemos que la experiencia del cliente siempre encontrará en el boca a boca digamos un punto poderoso para que pueda ser exitoso la venda y esto lo hemos visto justamente en la pandemia en donde hemos revisado varios comentarios sobre la experiencia de compra que han tenido varios consumidores con varias tiendas de venta en línea o mediante página web o mediante aplicativo entonces al final una buena una buena experiencia cliente que se concretiza con la última mía va y conduce a la finalización de los clientes a la repetición de la compra y también a incrementar nuevos clientes entonces digamos esto es el concepto desde mi punto de vista cómo lo veo y a dónde apunta la logística de última mía para acompañar este crecimiento para acompañar esta necesidad de inmediatez esta necesidad que actualmente los clientes o los consumidores están cambiando a una necesidad más inmediata más rápida vamos a ver algunas innovaciones y algunas tendencias en cuanto a logística de última mía ahora ahí hay puntos aquí y ya no podemos aplicar y que no necesitan demasiada inversión hay otros puntos que son un poco más futurísticos digamos y que obviamente a corto plazo no nos va a generar digamos un beneficio en cuanto a rapidez e inmediatez de las entregas sino que vamos a presentar también algunos proyectos que hay en el futuro para para mejorar esa experiencia de compra igualmente vuelvo a recalcar que el objetivo principal es siempre aproximar la mercadería al consumidor esto va a agilizar todos los tiempos va a agilizar el proceso de suministro y obviamente al final va a encantar en la satisfacción de los clientes efectivamente requieren nuevas infraestructuras por ejemplo como soporte a la operativa de modelos logísticos van a permitir también mejorar la capacidad de entrega al destinatario final en cuanto infraestructuras digamos de nuevos almacenes almacenes urbanos y otros tipos de metodología como pica points diferentes tipos de pica points en donde va a facilitar la entrega al consumidor final igualmente tenemos vamos a revisar algunos puntos como los silos pero es algunos buzones de entrega para que el cliente pueda recoger acercarse a recoger en el momento que ellos lo prefieren contar con mi efecto con estas infraestructuras logísticas mucho más adecuadas y digitalizadas es una clave para la transformación de la logística última milla la logística o la última mía 4.0 veamos entonces a continuación cuáles son estas tendencias y estas innovaciones que hay en el sector en primer lugar tenemos los micro hubs urbanos estos micro hubs urbanos actualmente son almacenes utilizados por las empresas de paquetería y actualmente no están provisto de una digitalización necesaria que pueda brindar una gestión de grandes volúmenes de reparto los almacenes actuales de distribución se encuentran actualmente en la periferia y son almacenes digamos que funcionan para abastecimiento a tiendas de repente a nivel nacional y también están digamos en el mismo trabajo atendiendo a ventas del sector e-commerce entonces esto un poco dificulta digamos propiamente dicho el trabajo de los almacenes y sobre todo ahora con el crecimiento que ha habido del mundo del e-commerce esto obliga a revisar grandes recorridos también de tener almacenes digamos en la periferia olvida o obliga a hacer grandes recorridos por las unidades normalmente puede estar a 30 40 50 kilómetros fuera del casco urbano y esto dificulta porque hay pérdidas de tiempos no productivos que se emplean en viajar en ir al centro de o a la zona de reparto y en regresar al centro de distribución entonces este nuevo modelo logístico de micro hubs urbanos que es lo que hace es una posibilidad digamos reparto de paquetes procedentes de las ventas e-commerce para realizar digamos seguimiento un poco más específico y cualquier tipo de micro hubs tenemos tenemos un micro hubs que pueden ser manuales o ser automatizados cuáles son los beneficios de estos micro hubs digamos en cuanto a estos son empresas y sende facilita este tipo de producto un centro de distribución tradicional normalmente facilita una una entrega a partir de next day 24 horas hacia adelante en cambio estos micro hubs urbanos que están más cerca de los clientes más cerca del caso urbano facilitan los envíos express y los envíos en de son ideales para manejar más de 18 mil referencias diarias ideales para también para referencias de alta rotación tipo por ejemplo el sector farmacéutico en productos pequeños despachos para un radio de 30 minutos de alcance baja inversión en cuanto al micro hubs manual son estanterías o mesalines que pueden ser de uno o dos pisos con espacios espacios reducidos si es manual vamos a hacer el piquín tradicional con una pistola inalámbrica y si es automatizado ya vendría a utilizarse digamos un costo más de inversión puede ser dependiendo del nivel de automatización puede llegar a ser 5 10 15 20 millones de dólares y en este caso si la inversión aumenta pero la automatización es mucho más más rápido el piquín es más rápido le reparto más rápido la preparación de pedidos viene a ser más rápido ideal también en cuanto a disminuir el espacio utilizado se optimiza bastante el espacio tanto en un área como una altura como un volumen tenemos igualmente los dard store los dard store son centros de distribución sin atención al público donde se preparan los pedidos que vienen del e-commerce los pedidos de venta online entonces qué pasa con los dard store tienen una misma estructura que un centro de distribución o que una tienda física mejor dicho digamos un sector de supermercados es mayormente utilizado en este sector tiene la misma estructura pero sin atención al público la práctica indica que debido a la incertidumbre y esto me he dado cuenta visitando físicamente las tiendas de supermercados es que normalmente un dard store no tiene atención al público es separado de una tienda física pero actualmente por la incertidumbre de repente por el nivel de demanda que hay el nivel de demanda que habrá en el futuro los retailers han acondicionado parte de su estructura de tienda física y han encerrado digamos una parte de su estructura para un dard store obviamente con las referencias que tienen mayor rotación se hacen dentro de este de este set porque han hecho obviamente las referencias que tienen menos rotación si salen los choppers salen a piquear digamos en las instalaciones de la tienda física ahora beneficios adicionales lo que tenemos acá es que los dard store están disponibles 24 7 funcionan 24 7 contienen mayormente alrededor del 100% de las referencias que vende la empresa ubicado siempre en centros urbanos muy cerca a las personas en centros urbanos poblados poco en el canal groser y normalmente está orientado a supermercados pero también digamos la tendencia ahora como digamos el dard store en la pandemia ha sido una salida bastante importante para cumplir con los con las entregas entonces también ahora está enfocado digamos el sector e-commerce este otro beneficio es es que el chopper digamos está interconectado con el cliente entonces puede digamos interactuar y preguntando consultando de repente si no hay algún producto puedan digamos sustituirlo por otro hay un sistema también que administra el inventario y también programa ruta los recorridos dentro del de estar gestor para que puedan optimizar las rutas en el menor tiempo posible y poder armar los pedidos son normalmente confeccionados o hechos los dar restores en espacios entre mil mil quinientos metros cuadrados el siguiente punto tenemos los pick up points los pick up points son son servicios de punto de recojo que permite digamos a los clientes que compran vía online permite recoger dónde y cuándo les convenga en qué momento ellos escogen dónde en qué punto de recojo y cuándo lo hacen esto favorece digamos la elección del cliente porque brinda opciones de para ellos para recoger sus productos favorece la experiencia del cliente que es un punto importante y dentro de y dentro de los dentro de los tipos de pick up points que tenemos es digamos el pick up store que normalmente son las tiendas de las compañías del pan por su retail tiene sus tiendas físicas como un pick up store donde el cliente cuando hace la compra en internet puede escoger una tienda y también tenemos las alianzas las alianzas comerciales no de las tiendas que venden online pueden aliarse digamos con con tiendas de conveniencia pueden aliarse con de repente con con las tiendas o con una red de distribución de tiendas de un courier por ejemplo o quién sabe de repente con una bodega de barrio que podría tener podría meterse de una automatización o una o un sistema para que ellos puedan funcionar como un pick up point entonces en cuanto a beneficios de este tipo de recurso para poder facilitar y poder hacer más rápido la entrega de los productos al consumidor tenemos beneficios para el chipper para quien vende para quien envía es más punto de retiro y también mejora la efectividad de entrega de los envíos si en un punto de entrega vamos a entregar vamos a tener 30 envíos para recoger obviamente la efectividad entre va a ser menor a que mandes a un vehículo a hacer el reparto de esos 30 envíos para el centro de conveniencia para para la bodega para para la red de distribución de un courier cuáles son los beneficios hay un mayor tráfico de personas impulsa las ventas podría recibir un fin también por hacer ese ese trámite esa negociación y también como lo vuelvo a repetir hay diversos puntos de de alianzas que pueden haber inclusive hay otras tiendas digamos otras marcas que se ofrecen de sus tiendas a nivel nacional para para ofrecerse como capones otro tipo de pica con lo que tenemos son los y lockers y también los pop-up store o sin lockers ya sabemos son digamos donde digamos donde están casilleros electrónicos que están normalmente en sitios estratégicos y modificaciones estratégicas 24 7 es muy importante 24 7 porque a veces se colocan en establecimientos de servicios de combustible por ejemplo dentro de la tienda donde ellos venden sus productos y esto de repente en un momento del día cierran entonces ya no ya no tiene la funcionalidad 24 7 estos deben estar siempre digamos 24 horas abierto si es en una estación de servicio debería estar afuera digamos al intemperie para que pueda funcionar 24 7 y el cliente pueda ir en la fecha y en la hora cuando ellos lo planifique están ubicados en zonas estratégicas que podrían ser en estacionamientos también de digamos centros comerciales estacionamientos de supermercados por ejemplo ideal para zonas peligrosas o difícil acceso donde no puede entrar por ejemplo un furgón una calle cerrada una zona peligrosa de repente donde es es digamos hay alto índice por ejemplo de robos es ideal para que el cliente se acerque a recoger adaptable también estos e-lockers a diferentes tipos de productos como son frescos pueden tener temperatura de refrigerado y congelado y también tenemos los pop app store que son digamos tiendas móviles digamos que funcionan o que pueden funcionar para los picos digamos para un cyber para una navidad para un año día de nuevo día de la madre día del padre en donde el nivel de transacciones es bastante alto esto ayuda a descongestionar y como son móviles podemos ponernos en puntos estratégicos para que el cliente pueda recogerlos son es de baja inversión la estructura es de baja inversión una persona para poder hacer digamos la recepción o el despacho de la mercadería tenemos también las zonas de carga y descarga estas zonas de carga y descarga funcionan como hubs móviles actualmente hay una problemática en cuanto a calles cerradas caos vehicular zonas prohibidas donde el vehículo no se puede estacionar se estaciona a doble fila hay una zona prohibida una zona de línea maría donde el vehículo puede recibir una infracción si es que se estaciona para poder hacer la descarga o carga de mercadería entonces más del 70% de estas paradas actualmente se realizan de manera ilegal es decir se están estacionando los vehículos en alguna zona donde está prohibida entonces es necesario digamos con el apoyo del gobierno local o municipalidades que se implementen estos nuevos modelos de zona de carga y descarga para que el vehículo pueda digamos mediante una aplicación una aplicación móvil pueda indicarle al courier al operador al vehículo que hay una zona de carga y descarga disponible para que ellos puedan aparcarse estacionarse y poder hacer la carga o descarga de mercadería si es una descarga si es una entrega llegan los vehículos en este caso si es una zona con radio de trabajo reducida pueden llegar vehículos inclusive eléctricos motocicletas eléctricas furgonetas eléctricas que puedan expandirse y poder hacer el reparto en esa zona es como un micro es una digamos su nombre dice es un hub móvil que puede utilizarse para descongestionar la problemática que hay en los centros urbanos sobre todo ubicados en puntos estratégicos como les digo útil para el descarga y descarga y mejora la efectividad del reparto la tecnología de las miles del libre es bastante importante importante en cuanto a que tenga un motor potente de georeferenciación para poder ubicar las direcciones importantísimo este punto normalmente un sistema no potente se puede georeferenciar el 70 80 por ciento debemos llegar siempre al 95 más de 95% de georeferenciación de direcciones igualmente debe contar con un sistema de rutina inteligente y aquí viene un punto importante que incluya un rango de entrega un rango horario de entrega no mayor a 2 horas normalmente ahorita las empresas te brindan una fecha dicen el rango horario entre 9 de la mañana y 9 de la noche un rango bastante amplio y ahí sucede el tema de la no efectividad de la entrega donde el cliente la mayoría de las no entregas son por ausencias entre un 7 y 15 por ciento entonces es bastante importante que el software sea potente y capaz de poder predecir en qué momento según el ruteo va a llegar entre qué rango horario va a llegar el último tiene que tener un sistema de seguimiento en línea para conocer en todo momento la ubicación del envío menos del 10 por ciento de operadores lo tienen implementado y esto ahora es básico porque el cliente necesita tanto el cliente quien vende como quien recibe necesitan estar informados en tiempo real dónde está su peli entre 60 y 70 por ciento de las llamadas de los consumidores es preguntando dónde se encuentra su envío y por último igualmente necesitamos un sistema potente una logística inversa también sea un clic no el ir a una tienda física a dejar el producto sino también mediante un clic generar un label para que se pueda recoger el producto y hacer la logística inversa hacer la devolución y o un cambio tenemos igual las tendencias de tecnologías 50 plataformas de integración plataformas que integran a todos los actores del ecosistema del e-commerce tiendas virtuales marketplace pasarelas de pago operadores de telelogístico de última milla que nos integran a través de tecnología son plataformas de gestión que hacen seguimiento también otras habilidades de pedidos procesamiento de data para el business intento mediciones de kpi de efectividad y experiencias clientes esos son los sistemas que van a integrar todo de todos los actores que trabajan en la última ni otra tendencia tenemos salud pública son el público es un modelo colaborativo que busca también integrar operadores logísticos de última milla en una plataforma digital y para que lo busque integrar para que puedan digamos hacer sinergias para que puedan compartir de repente rutas locales en donde un operador esté sobresaturado y otro tenga en la misma zona digamos una capacidad disponible puedan integrarse y puedan trabajar colaborativamente para buscar sinergias y puedan disminuir los costos mejorar la efectividad otro ejemplo por ejemplo por ejemplo me pasó a mí compartir rutas a nivel nacional digamos hoy día tengo el 60 por ciento de la capacidad para un destino un camión a 60 por ciento lleno me sobra el 40 por ciento de capacidad y sin embargo otro operador logístico para ese mismo destino tiene el 30 por ciento de capacidad entonces si nosotros unimos estas dos cargas tenemos el 90 por ciento de capacidad lleno es preferible que salgan dos camiones uno con 60 por ciento de capacidad y el otro con 30 a que salga uno con un 90 por ciento de capacidad entonces lo que busca esto es un modelo colaborativo entre operadores logísticos para que puedan digamos generar sinergias que generen un impacto económico un impacto en eficiencia según en las entregas vehículos eléctricos el uso de los vehículos eléctricos también de acuerdo al crecimiento es bastante importante están orientados digamos al manejo o a la implementación de microjapos urbanos reducen un 75 por ciento el combustible impacto también directo en el medio ambiente una buena autonomía mayor de 150 kilómetros de carga y más de 300 kilos de peso pueden transportar también en la reducción el coste personal solamente va una persona no con una furgoneta de combustión que requiere en dos personas el chofer más un ayudante costo cero de mantenimiento y aquí entramos también ya un tema un poco más más futurístico lo que hemos visto es un tema más al alcance más lo que debemos hacer 20 digamos yo lo resumo un tema de de integración de todos los de todos los actores de la logística última milla para compartir data y poder digamos sobre esa data poder analizar pueda procesar y poder sacar patrones de comportamiento de los consumidores entramos un tema ya más más de tecnología más más automatización digamos ya está en desarrollo pero todavía por ejemplo en la región es un poco más difícil verlo implementado por un tema de costos de repente para transacciones o para empresas que tienen más de 10.000 20.000 30.000 transacciones diarias puede ser bastante recomendable el picker robot el picker robot es ideal para automatizar microhacks de fulfillment no trabaja pueden trabajar con churros digamos y entre sus características principales es que es una fácil implementación dos tres semanas hay algunos robots que pueden alcanzar un picking hasta 2.5 metros de altura trabaja o se entera con cualquier WMS puede trasladar cargas alrededor de 20 kilos y ahorra espacios en un 40% tenemos ahora los cobots que son los robots colaborativos están diseñados para compartir un espacio digamos de trabajo con personas lo que hace que la automatización sea más fácil y se puede implementar en cualquier tamaño de empresa puede ser pequeña mediana o grande hay robots ahora de mil dos mil dólares de costo una fase de programación configuración rápida automatización flexible colaborativa son rentables y bastante flexibles tenemos también los key in car que es digamos las entregas en a través de la maletera de los carros a través de este sistema el repartidor va a dejar el pedido en la maletera del auto sin que haga falta que el propietario esté presente entre sus características principales tenemos que hay una cerradura inteligente una cámara inalámbrica para que el usuario pueda ver el proceso de entrega la seguridad hay una está encriptada en cuanto a seguridad flexible y también digamos eso también está digamos en proceso no hay una marca como Chevrolet Volvo, Calder que están fabricando estos vehículos con estos sistemas conectados a cualquier tipo de dispositivo y por último tenemos los drones los robots y los vehículos autónomos que en realidad digamos son tecnologías futuras que están ahorita en prueba digamos que pero este es el futuro digamos de la logística última milla tanto Amazon, Google como DHL ya están haciendo pruebas de estos de entrega de productos con estos drones, con estos robots o con estos vehículos autónomos los drones prometen digamos reducir la congestión vehicular mayor rapidez los vehículos, los robots digamos minimizar la mano de obra directa para que las personas se enfoquen en otro tipo de trabajo mejor del trabajo estos robots pueden subir y bajar escaleras reaccionar ante golpes sin perder el equilibrio o levantar paquetes de hasta 18 kilos y los vehículos autónomos nos dan como beneficio un ahorro en gastos de personas reducen errores en ruta pero actualmente ya hay digamos prototipos en la evaluación en un futuro muy cercano de repente el divide podría llegar a nuestros hogares con vehículos autónomos sistemas de entregas con autos inteligentes que integra sensores para percibir la presencia de objetos y personas de su entorno tenemos unos videos pero creo que ya el tiempo nos gana como conclusiones tengo dos conclusiones tenemos que digamos el camino hacia un nuevo modelo de distribución humana no es fácil queremos más entregas a domicilio en el menor tiempo posible con la mayor rapidez con la mayor frecuencia pero eso también tiene un costo económico entonces en cuanto a conclusiones es digamos estandarizar e integrar la logística de última mía con un análisis y procesamiento de datos para que todos los actores de la red de la logística de última mía estén interconectados digamos proveedores proveedor del proveedor los marketplace los seres consumidor final pasarela de pago entre otros para que pueda haber digamos una flexibilidad en cuanto al pedido del cliente satisfacer la inmediatez que necesita ahora el cliente debemos centrarnos también que tenemos al alcance de lo que tenemos al alcance actualmente de las primeras tecnologías los micro hubs manuales automáticos los pick up points digamos no centrarnos en esa forma de trabajar para mejorar y optimizar la logística de última mía el futurístico es lo que viene pero digamos no es ahorita en donde debemos enfocarlo ok muchas gracias eso sería todo les dejo mis mi contacto para cualquier consulta o compartir experiencias profesionales sus coordenadas muchas gracias javier por tu presentación no hay contacto así que ahí te van a la gente que los vio te podrá contactar y además bueno está tu perfil en linkedin entonces te quieren conectar también ok muchas gracias paula muchas gracias a lo que viste un gusto bueno bueno